¡Hola! Aquí lo ven y Rex jugando a Call of Duty Black Ops 2. Esta idea de jugar a Call of Duty me la dijeron dos suscriptores míos, Ricky Miluno y Mark LOL. Por cierto, tenemos invitados especiales. Sus nombres son... Goku en rubiales y Saw the Killer. Bien, la dificultad de los bots lo tengo en veterano y ahora vamos a jugar. Iniciar partida. Tres, dos, uno... ¡Ya! Bueno, ¿cómo creéis que va a ir la partida? Bueno, hemos puesto nueve bots. Y bueno, están en veterano. Yo soy la parte de abajo, la más amplia. Yo soy la parte de arriba a la derecha. Y yo soy la primera parte. ¡Ey! Voy a coger la... Vamos todos juntos, ¿no? La clase de... ¿Eh? ¿Por qué no tengo la clase de Goku en rubiales? Es verdad que solo se la pone a él. La clase... La clase, por si no te la acordabas, es solo en el mando que tú eliges. Ah, es verdad, tienes razón. Bueno, ya estoy aquí... Bueno, ya estoy aquí... Tres, tres, tres... ¡Cuando! ¡Ay! ¡Es gente mala! A mí no me ha matado. Sí. Blanco ha batido. Me... Me cambio la pistola. ¡Eh! ¡Muerto! Y eso es que estaba en Viral Terano. Ah, que estáis ahí. No lo sabía. ¿Cómo se ha cuchillado? Con R3. Ah, vale, vale, vale. Está ese empanado. Y se corría con R... ¡Madre mía! Yo qué sé, nunca puedo estar en el mundo. Eh, no sé quién estoy siguiendo, pero estoy siguiendo a alguien. Me siento feliz. Bueno, estoy aquí... ¡Oye! Estoy aquí solo. ¿Tú quién eres? ¡Eh! Eso, eso. Me voy a tomar eso. ¡Ey, Goku! ¿Dónde estás? Yo, cagándolo. Ya ves. Bueno, vamos cinco a cuatro. Tampoco está mal. Sí, también tengo una muy mala racha. Seis, cuatro. Seis, cuatro. A mí no me han matado ni una sola vez. ¿Y eso que soy el más malo? Ya, vamos. No, me han matado. Por hablar. Y tenía una hermana. Buena mañana. A mí me había un montón. Ey, voy a vuestra posición, ¿eh? South the Killer y Goku. Vale. No, pero si... ¡Tanda, South the Killer! Se puede entrar. No, sí. Claro que se puede entrar, si no, no estaría... Sí, también. Os recuerdo que nadie se sucede en el tren, por favor. Nadie se puede suicidar. Claro. Eh, Goku. ¿Eh, South the Killer? No, no sé yo. No, no sé yo. No, no sé yo. No, no sé yo. Que tú tienes un vicio a suicidarte, tío. Ey, gente de YouTube, os ha visto que yo tengo un vicio a suicidarme. Es posible que si estoy muy cerca del tren, me suicide. Bueno, pues eso. Toma. Echar más, más mala. Tira con la cabeza, que bien. Oh. No, me quedó la pistolita. Que me gusta. Y eso. Vamos a... ¡Cote! Ah, vale. Se recarga así. Bien, lo ven y Rex al combate. Me han dado, me han dado. Ya sé en dónde estáis, pero... Ay. Por la gente de YouTube. No, no. Me he quedado. Eh, quiero pistos. ¿Qué es? Oh, qué guay. Encima tiene silenciador. A ver. Yo no apunto nunca. Vamos. ¿Sabes que el silenciador resta? Creo que... Previsión. Yo. Le estoy disparando aquí alante y... Ey, ¿tú quién eres? Lo... Lo ven o tres, ¿quién es? ¿Goku o...? Yo. Yo, yo soy de Kik. ¡Oh! Me ha matado un bot. Bueno. Aunque vamos ganando. 19 a 8. Y eso que están en veterano. Encuentra un manchito para campear. Vamos. Campear es maricas. Ya ves, pero... A mí me lleve. Ningún YouTuber bueno campea. A lo menos sí. No es que sea YouTuber tampoco. ¡Vamos! ¡Vamos! Me ha ido, tío. Voy a dar donde más duela. Ganando. ¡Eh, eh! Hay un compero ahí. ¡Come on! ¡Come on! ¡Come on! ¡Cuál la cuchillada! ¡Muere! ¡Eh! Asistencia. ¡Me están atacando por delante y por delante también. ¡Tras, tras! ¡Tras! ¡Uff! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Madre mía! ¡Qué mala suerte! ¿Cómo hay subida ahí arriba? ¿Cómo hay subida ahí arriba? El traje de los bots es muy cutre. El otro es mucho mejor. Bueno. Se parecen bastante, ¿eh? No sé. ¡Crea! La diferencia. ¡Vamos! ¡Eh! Si yo hago igual que un bot. ¿Cómo? ¡Me está escapando! Yo aquí con el francotirador. Me he puesto la pistola. Ya, yo también voy con el francotirador. Toma. Toma, ya está. Quiero la cabeza. La segunda vez que hago esto. Por fin, tengo peor a mi arma. Pero si pudo por aquí. ¡Oh! ¿Cómo has subido? ¡Valida sea! Me han matado. A lo Benio y Rex. ¿Cómo se han matado a lo Benio y Rex? ¡Mierda! ¡Han liado! Nadie me mata en un videojuego. Estoy ahí media hora esperando y no mata a nadie. ¡Muere! Eso sí que me ha matado. Oye, ¿y cuándo aparece la unidad canina? Pues cuando consigas un millón de... ¡Ay! Pues sí, lo usas. ¿Y cómo las uso? Se consiguen haciendo un montón de bajas seguidas. Y luego se usan con el botón. Que yo tengo ahí. ¿Qué tienes ya? Lo dorado, ¿no? ¡Eliminado! Sí, sí. Daré alguna de las flechas para... Daré alguna de las flechas de la derecha. A la flecha de derecha. Me ha tocado algo. ¿Qué es? Tira el pa... Madre mía. ¿Has jugado alguna vez en la vida? Vale, creo que me ha tocado una granada. No, no he jugado. No te puede tocar una granada. Ah, no sé. Es que he tirado el paquete. ¡No fastidies! Te había tocado una GR, creo. Vale. No, no, no. Estaba desplegando el paquete. Ahora que yo lo coja, ¿sabes? No, yo quiero cogerlo. Estoy aquí y lo alentando atrapado. No puedo salir. Ay, Dios. Ahora. Ahora quieres... Pues un poco mal. Ya, si no. Me digas. Ya te lo he dicho. ¡Mierda! ¡Oh! Pues bueno. La gente... ¡No! Podría haber conseguido. ¡Vamos! Un paquete de ayuda. ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Sorizo! ¡Sorizo! ¡RTXD! ¡Vingos! ¡Ya lo tengo! ¡Tengo un RTXD! Vale, no... ¡Mira! Yo tengo un camioncito aquí. Tengo que conseguir muchas, muchas, muchas bajas. Tengo una RTXD... ¡Es que ¿cómo subís? Si hay un sitio que te deja subir. ¡Ah! Oye, la barra morada tiene que llegar hasta arriba del todo para que me toque algo. ¡Había conseguido! ¡Había conseguido! ¡Me cago en... Siempre me matan ahí. ¡En dónde te caen! Está a punto de llegar. Creo que dos bajas más si... Me toca o Centinela o Uva o V o unidad carina. Tengo algo para usar, pero... Lo ves, mi Rex. ¿Has jugado mucho a este juego? Bueno. Porque creo que se te olvida cómo se juega. A ver, primero consigues la baja que está más abajo. Hasta que consigues la de más arriba. ¡Más! Va según los puntos que consigas. Y cada baja son 100 puntos. ¿Me gustaría saber? Es que... Es verdad, se me había olvidado. Entonces, primero conseguiré... El Centinela. Lo mejor lo conseguiré primero. Vale, una baja más. Una baja más y consigo el Centinela. ¡Un paseaje, vamos! ¡Toma! ¡No! ¡Fut! Primera vez que supe y casi me mata. ¡Mierda! No lo compro nada. No parece, joder. Me acaban de matar. Es que subir ahí es una... Es una trampa cortada. ¿Cómo se usa el camioncito este que tengo ahí? Camioncito... ¡Madre mía! ¡Clica al botón de la derecha! ¡No, no, no! ¡No! ¡Casi lo consigo! Está... Me quedaba una baja más... Y conseguía el Centinela. ¿Centinela? ¡Sí! ¡Uah! Estoy a una baja de Centinela. ¡Basta, vaya! ¡Oh! ¡Qué! ¡No! ¡No! ¡La he cagado! ¡La he cagado! Estoy con la KSG contra un tiro de estos. Vale, pues. ¡Esta es el camioncito! ¡Yuhu! ¡Centinela! Vale, pues. Ya la puedes poner ahí arriba. ¡Qué va! La acabo de poner... Y la he colocado. ¡Oh! He visto un tío ahí. ¡Algo así! No me gusta que estoy en los tejados campeando a la gente. La gente me rompera. ¡Qué me está rompera! ¡Oh! ¡Pero viejos ya no son materiales! ¡Ahora! ¡Ahora la gente campea! ¡No! ¡Ahora he perdido todas las rachas! ¡Eso sí quiero campear! ¡No! Yo no voy a querer la típica de la tilla. ¡Ah, no! Yo sí, me gusta. ¡Eres historia! Me voy a cambiar. ¡Tú sí quieres historia! ¡Ah! ¿Qué es que hago el sacito? ¡No se muere el tío ese! ¡Jolín! ¡No se muere el tío! Estaba tomando por tres partes. Estaba demasiado... ¡No! ¡Los mío! Vale. Por fin. ¡Oh my God! ¿Tu bot? bueno ten o sea ya tienes a chop si las balas blindadas a mi me va más el sigilo que a mi me va el sigilo he escapado de los tiros de ese tiro si véis a un tío y queréis mucho conseguir una racha huid y esperad el mejor momento para dispararle y si de verdad queréis esa racha hacedlo de acuerdo amigos de youtube hasta la próxima como va a ser hasta la próxima si no hemos acabado la partida es un dicho es un dicho del final del programa del vídeo bueno que es eso no malito monte mierda que es esto baja con granada madre mía que es un chico es un chico ha bajado con síntex tío toma recuperación le he metido con la síntex vale Vale Bueno Si queréis ver continuar esta partida Bueno, no será esta partida Será otra Ver Special Call of Duty Black Ops 2 Segunda parte Bueno Nos despedimos hasta la segunda parte Hasta la próxima Hasta la próxima